Hola que tal amigos aquí les traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad les voy a mostrar como agregar o guardar una página web para leerla para más adelante al agregar los marcadores en el navegador de google chrome no aquí como puedes observar hay una estrellita que dice añadir esta página a marcadores no simplemente si yo por ejemplo quiero entrar a un artículo que me gusta mucho por ejemplo voy a entrar a marketing por ejemplo marketing digital un artículo que se relacione con el marketing digital que es a lo que me dedico por ejemplo aquí nos muestran que es el marketing digital entramos y es un artículo que yo deseo ver no por ejemplo acá nos explican qué significa las ramas etcétera y está este artículo lo deseo ver para más adelante no entonces cómo hago para que lo guarda simplemente la mayoría de personas que lo que hacen seleccionan la url y lo guardan en el número de notas o en un excel que es muy válido también pero si yo me encuentro en mi laptop personal o mi computadora personal simplemente selecciono aquí en la estrellita clic y me sale la opción con el nombre si yo deseo puedo mantener el mismo nombre que se encuentra en el título o title de la página o por ejemplo colocar un nombre que me recuerde a la página web puedo colocar por ejemplo artículo de marketing digital no y puedo agregar a las carpetas que ya he creado en mi caso ya tengo carpetas que se han creado o puedo crear una nueva carpeta en editar no editar y voy a nueva carpeta y creo por ejemplo la carpeta puedo colocarlo aquí o aquí la carpeta yo voy a colocarla en otros marcadores y voy a colocar la carpeta y voy a colocar por ejemplo marketing digital no digital ya está creado y yo lo quiero que el marcador se guarde en esta carpeta no si yo selecciono esta barra de marcadores se va a guardar aquí en decoración en otros marcadores en marketing digital y voy a seleccionar que se guarde en esta carpeta que he creado no guardar y automáticamente cuando yo entre a esta página me va a salir con la estrella sobresaliente no o remarcada para indicar que esta página está guardada en mi marcador cuando entre nuevamente a mi navegador de google chrome no simplemente voy a acceder a otros marcadores y me va a salir la carpeta que yo he elegido en este caso tengo varias páginas que he guardado pero cuando acceda a mi carpeta no me va a salir esta carpeta que se encuentra aquí no como puedes observar aquí está mi carpeta no de marketing digital no simplemente accedo a mi carpeta no no marketing digital y cuando entre a mi carpeta de marketing digital de marcadores simplemente me va a salir la página que he guardado clic y me va a mostrar el artículo que yo ya he guardado anteriormente ahora otra opción que nos dan por ejemplo para guardar los artículos es que al colocar por ejemplo los artículos que yo deseo ver no de cualquier página web por ejemplo quiero ver el artículo de marketing digital no y lo quiero guardar en mi marcador simplemente realizo lo siguiente no clic en la estrellita y me sale que inicie sesión en chrome para ver los marcadores en cualquiera de mis dispositivos si yo inicio la sesión con mi cuenta de gmail y accedo a guardar mis marcadores simplemente cuando yo acceda a cualquier computadora con mi cuenta de gmail voy a poder ver mis marcadores simplemente porque los marcadores se guardan en mi cuenta de gmail yo tengo una cuenta de gmail simplemente simplemente accedo a mi cuenta de gmail y guardo mis marcadores de la misma forma como te he mostrado en un principio y cuando entre a una cuenta de gmail con mi navegador de google chrome de cualquier computadora de cualquier lugar se van a mostrar mis marcadores en mi navegador de google chrome y no solamente en mi navegador de google chrome sino también se van a mostrar mis marcadores en mi navegador de google chrome de mis dispositivos móviles o tablets o smartphones entonces es una opción muy importante si tú deseas eliminar por ejemplo el marcador simplemente seleccione la estrella no y la elimina de la carpeta no y ya se va a quitar el brillo de color amarillo del marcador no si quieres por ejemplo acceder nuevamente a agregaron un marcador simplemente seleccionas elige la carpeta en barra de marcadores ya no en otros marcadores barra de marcadores y lo guardas en listo simplemente entras a la pestaña esta es la barra de marcadores cuando tú agregues una página web no se va a salir en esta lista que está aquí entonces cuando tú accedas a una pestaña nueva o a tu navegador de google chrome te van a salir aquí no simplemente como yo tengo varias varias marcadores no que se encuentran en mi navegador ya me sale por default en el último no simplemente le doy clic si tienes por ejemplo 20 o 30 marcadores clic y como puedes observar ya se guarda en la lista de marcadores no es una opción muy buena te recomiendo que la utilices no clic y vas a poder acceder a tu lista de marcadores cuando tú accedas a una nueva pestaña o nuevamente a tu navegador de google chrome y lo agregues a la barra de marcadores simplemente como tú puedes observar aquí seleccionas la carpeta que tú deseas no si es una carpeta que se ha creado o la barra de marcadores y simplemente le colocas listo o editar para crear una nueva carpeta y eliminar si ya no deseas que se guarde no cuando tú lo agregas a la barra de marcadores se va a mostrar en esta barra de marcadores en este caso hay varios marcadores entonces cuando tú luego de haber guardado más de 10 o más de 8 marcadores clic en la flechita y te va a salir la opción de los marcadores o la página web que tú has guardado es una opción que te recomiendo mucho para que puedas acceder a la página web con frecuencia en tu navegador de google chrome sin digitarlo en la url bueno eso es todo por el video tutorial espero que te ha sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle like una manito arriba que me va a ayudar muchísimo a continuar haciendo más contenido de esta temática para ayudarte a optimizar tu negocio y si eres un docente al aprendizaje de las herramientas de tecnología de la formación para la enseñanza a tus alumnos eso es todo por el video tutorial nos vemos un fuerte abrazo hasta el siguiente video tutorial antes puedes acceder a tus marcadores simplemente presionando clic en la página web que has guardado no antes de acabar el video tutorial bueno no te olvides de suscribirte al canal que es completamente gratis nos vemos hasta el siguiente video tutorial un fuerte abrazo